Producciones Costumbras del Perú 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 Y hablando de lindas chinas, con cariño para Mariluz das, y Mabel Bazán, las inconmensurables, toda la vida por Conopa, siempre bonitas, y así se baila Fortunato Villanueva, el popular Postum, ¡Aviva Janja Pompa! Dale duro, dale duro, eso sí, gozando al estilo de Robert de la Cruz, ¡El gran Chico Chico! Así nomás, cinco vueltecitas, a bailar, a bailar, Alex Román, Miriam Izaguirre, Alex Arón Román, y la familia Román que asada, siempre por si Guasmara y Bamba Alta, que bien baila Norma Salinas, con su Chico Chico, Tú también, va y vete a la zona flores, ¡Purito Comabamba!